¿Cómo están? Un saludo cordial, yo les cuento que la Autoridad Nacional de Televisión continúa apoyando a los canales públicos regionales con la realización de series de historias diferentes, como es el caso de Teleantioquia, quien lanzó la serie Córdoba, un general llamado a Rojo. María Camila Villamizar es miembro de la Junta Directiva de la ANTV y nos contó por qué es tan importante realizar este tipo de producciones. Yo no voy a permitir que nadie impida que yo entre a la escuela militar. Este es el contenido que queremos ver en la televisión pública, contenidos que reivindican nuestra historia, que muestran nuestra cultura y eso es lo que la verdad quiere ver el televidente en la televisión pública, historias regionales, pero historias regionales que pueden ser vistas en el país y que pueden ser incluso vistas a nivel internacional. Esto es lo que yo llamo soberanía cultural, contenidos hechos en Colombia, que es muy importante, con nuestro talento nacional, obviamente acompañando además a los nuevos talentos regionales, que es muy importante también fomentar e incentivar. Una serie que rinde homenaje al más grande héroe antioqueño, se trata del general José María Córdoba, realizada toda en el departamento de Antioquia y que cuenta con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, gracias también a la televisión pública regional.